Cuando más desalentado Busco más a mi señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus brazos estoy señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Él me pone en la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó Él vuelve a partir Y que mi alma gozará En los brazos del señor Doctor de los doctores Su nombre es Jesús Él te sana Para él todas las cosas son posibles Aleluya señor Aleluya señor Nadal haré en este mundo De su amor De su amor me apartará Las luchas ni las pruebas Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo De su amor me apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Que le pone en la salud Que le pone en la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma gozará En los brazos del señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!